Hola amigos y moteros, nos encontramos junto a la Ducati Multistrada 950 S, es una de las principales novedades de la firma italiana para 2019. En este caso añade una versión más deportiva y mejor equipada a la 950 que conocíamos hasta ahora y que se presentó el año pasado y que, bueno, algunas de sus principales características pasan por la inclusión de un módulo inercial IMU de seis ejes, igual que en el resto de los modelos superiores con los que controlan la mejor electrónica de toda la moto, además de una instrumentación TFT de nueva generación y dispositivos como por ejemplo el control de arranque en pendiente, que lo facilitan el uso de esta moto rutera para todos los usuarios. En este sentido, a nivel tecnológico, la Ducati Multistrada 950 S se asemeja a su hermana 1200 S con la adopción, por ejemplo, de suspensión electrónica semiactiva, cambio semiautomático de serie y también control de velocidad, sin olvidar, bueno, la iluminación full LED o las luces coneteras para iluminación en curva. Junto a esas especificaciones técnicas que hemos comentado, hay que añadir, además de un basculante de aluminio más ligero y unas llantas que también pesan menos y que ahora mismo, bueno, se ofrece como opción unas llantas de radios, antes no existían y bueno, para los que no quieren las llantas de aleación y darle ese toque aventurero, pues es una gran opción. Si a todo esto añadimos también las cuatro posibilidades y los kits de configuración para mejorar la moto, obtenemos, bueno, un conjunto super completo y es una de las motos más polivalentes, versátiles y equilibradas dentro del segmento maxi trasfático de la actualidad.